Si no reconocemos y aprendemos de los muchísimos buenos legados de nuestros antepasados, vamos a tener alocuciones tan lamentables como la del premier esta mañana, en la que para hablar de desarrollo emula a un genocida como Hitler. No se sintió cómoda con esas palabras de Temer, no debía esperar que le presenten o que le soliciten una renuncia, debió renunciar en el acto. ¿Están votando a Sonalito esta por haber criticado las declaraciones del premier que usa de ejemplo Adolfo Hitler? ¿Quién dice la verdad no miente? El tema de mi renuncia al cargo de viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura se resume en el tuit que publiqué. Las declaraciones que di en un discurso de inauguración de la muestra Los Valores de la Civilización Caral, pues fueron suficientes para que automáticamente se me pida la renuncia. Entonces, por la tarde hice la renuncia y como parte de esta carta de renuncia están las declaraciones que di como parte de ese discurso y está una frase final que es importante. Producto de estas declaraciones, usted ha solicitado mi renuncia. Está dirigida la carta, obviamente, al ministro de Cultura. En tal sentido, reafirmándome lo dicho esta mañana, presento mi renuncia irrevocable al cargo de viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales. Le deseo a usted y al gobierno, corrijan y enrumben la acción gubernamental a favor del pueblo peruano, sus culturas y la democracia. Mariela Sonalí, tu estalta mirada.